Hola a todos, bienvenidos a Nahuatl. Juan, ¿cómo estás? Nebai, muy bien. Felices acá porque vamos a tener nuevamente invitados increíbles y pues nos tenemos a ustedes, nuestro público, y va a estar muy interesante, muy interesante, Nebai. Así es, un especial de tablas en Mississauga, Ontario. Sí, así es, se trata del festival de teatro, con tres obras, tres actores, tres géneros en inglés y por supuesto en español. Así es, muy 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 interesante y van a estar con nosotros la directora artística acompañada de la manager y uno de los actores de este evento para que nos hablen de cómo se dio esta idea y cuándo se va a realizar. Y obviamente los invitados se van a quedar con nosotros en nuestro segmento favorito que son los recomendados de la semana, así que por favor quédense acá con nosotros en Nahuatl. ¡Suscríbete al canal! Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dreamhouse, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. Bueno, y aquí no va el Cámara Listo Acción, sino que se abra el telón, Juan. Que se abra, Neva, y no se diga más. Le damos la bienvenida a Alexandra Montealegre y Vicky Chiapari. ¿Cómo están? Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por tenernos hoy aquí. Hola, muy buenos días. Encantada de verlos otra vez. Igualmente nosotros por acá felices de tenerles nuevamente aquí en su casa Nahuatl. Vicky y Alex han estado siempre involucradas en lo que es la promoción, organización y puesta en escena de varias obras teatrales. Pero este verano, Mississauga Players Theater Group llega con una propuesta pero muy, muy interesante. Así que quisiéramos que nos cuenten un poco, Alex, de qué se trata toda esta maravilla. Bueno, se nos... Bueno, esto es una... Interesante porque estamos haciendo un festival de teatro donde la gente va a poder ver con una sola boleta tres shows diferentes, tres obras de teatro diferentes. Este festival se llama Triple Threat Theater Festival y vamos a tener tres actores en escena actuando tres obras diferentes con trece géneros dramáticos diferentes con trece directores diferentes. Entonces es interesante, un reto bien interesante, feliz de contar con gente muy, muy talentosa para este festival. Me encanta. Pero ahora vamos con Vicky. Vicky, yo quiero que tú nos cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de organizar este festival. Bueno, como comentó Alex, o sea, fue un reto distinto porque estamos haciendo, a diferencia de otros años, un festival. Entonces son dos días de puesta en escena y aparte, además de venir con dos años de pandemia y sin hacer nada. Entonces creo que por eso surgió lo del festival, porque queríamos hacer algo distinto, grande y con toda la energía acumulada que teníamos. Entonces es súper lindo, es algo nuevo para el Mississauga Players y para nosotras poder trabajar con tres actores distintos, obras más cortas y un festival donde la gente pueda ver en un show tres obras. Y aparte, el reto de hacer la presentación un día en español y el domingo lo vamos a hacer en inglés también. Entonces, este súper, o sea, estamos súper entusiasmados, súper lindo trabajando con talentos nuevos también y, bueno, súper afortunados de tener gente tan linda alrededor, la verdad. Bueno, yo le diría el 3-3-3. Yes. Vienen bien interesantísimos, además que vienen con esas energías, con esas fuerzas, ya que estuvieron dos años, claro, por el tema pandemia. Pero bueno, sé que eso va a quedar espectacular como todo lo que ustedes hacen, chicas. Alex, cuéntanos un poco y o háblanos un poco sobre cuáles son los objetivos del Mississauga Players Theater Group. Bueno, el objetivo de este festival es crear un espacio o un showcase para las futuras generaciones, especialmente directores y escritores, para que ellos puedan tener un espacio donde puedan exponer sus trabajos. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Una vez que terminamos el festival, que se termina el 26, ya el 27 estamos saliendo a hacer una convocatoria para esos nuevos talentos o gente que no ha podido por algunas razones, tanto en inglés como en español. Hay mucha gente que quiere tener un espacio y la idea es que el 3-3-3 se le dé la oportunidad para hacerlo. Fascina. Qué iniciativa tan bonita. Vicky, ¿cuál ha sido, qué ha sido lo más bonito para ti en todo este proceso? Primero, porque se me hace increíble que estén haciendo, o sea, son, como dice Nebai, 3-3-3. O sea, están haciendo un par de días con tres obras español-inglés. ¿Qué es lo más lindo? Porque imagino que hay un montón de challenges detrás de esto, pero ¿qué es lo más lindo detrás de todo este montaje? O sea, lo más lindo y hasta lo no lindo es lindo también, porque en todo este transcurso hay días de mucho estrés, o sea, nosotros estamos ensayando los domingos todo el día, o sea, de 1 a 9 de la noche, ¿sí? Entonces, terminado el día, o sea, entre medio de todo el día es demasiado estrés, no estrés, pero bueno, muchas cosas que van surgiendo y pasando, pero terminado el día te queda la satisfacción de decir, bueno, lo estamos haciendo, lo vamos a lograr, ¿sí? Y entonces ver día a día el compromiso de cada uno, día a día cómo vamos creciendo, día a día cómo se va modificando cada play, el aporte de cada uno, o sea, bueno, Alex que viene, o sea, no para, entonces todos los días algo nuevo y aporte nuevo, que está bueno, entonces, bueno, ya vamos, hizo que una idea nueva, y bueno, y la vamos incorporando y el ver que se puede, o sea, como te decía Alex, como estamos hablando, ese es un reto distinto, pero es muy lindo, es muy lindo cuando tenés la satisfacción de que vas viendo el producto terminado, aunque falta, y nos falta todavía, pero ahí vamos, es muy, muy, muy gratificante, la verdad. Alex, ¿y cómo salió esta iniciativa? O sea, cuéntanos un poquito, yo sé que estuvieron estos dos años sin hacer nada, o sea, o haciendo detrás, porque obviamente públicamente no podían hacerlo, armando toda esta maravilla, cuéntanos cómo fue esa iniciativa. Bueno, así, o sea, fueron dos años muy difíciles para, no solo para nosotros, que estábamos asumiendo un rato de una, un reto muy tenaz de, de asumir el liderazgo de una organización nueva, porque como te acordarás, nosotros hace tres años atrás estábamos dirigiendo CLET, pero surgió esta propuesta de los organizadores del Mississauga Players, y bueno, era un reto para Vicky, para mí, cuando lo aceptamos, pues cayó la pandemia, entonces no pudimos nada más, entonces ahí quedamos así como, ¿y qué vamos a hacer con esta nueva? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Entonces surgió la idea de hacer la obra de teatro online, que la tuvimos Cariño Malo. Ahí nos quedamos con el Cariño Malo, pero yo personalmente no quedé satisfecha, porque para mí teatro no es, no es, no es filmado. Para mí teatro es teatro en tabla, con la gente al frente, con el rigor del teatro, con los nervios que se sienten detrás de Bambalina, con toda la vaina que se teje detrás de... Exacto, y como debe ser Alexandra, pero bueno, vamos a unos comerciales, y ya regresamos con Alexandra Vicky, y viene Sebastián Nemes, uno de los actores que estará participando en este espectacular montaje, así que no se vayan que ya venimos con más aquí en Nueva York. Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dreamhouse, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. Bueno, y seguimos, Alex y Vicky, organizadores del Triple Threat Theater Festival, y antes de traer a Sebastián que lo tenemos, que sí, que no, que viene, que no, mejor dicho, estamos creando mucha tensión alrededor de esto, uno de los actores. Quiero que Alex, por favor, me des un poquito, a mí y a todo el público de Now What, un abre bocas de lo que se tratan las obras, qué géneros son, quién está dirigiendo, cuéntanos un poquito. Tenemos básicamente, estamos cubriendo tres géneros importantes, tenemos drama, el drama, sí, de que me, estamos en la parte de comedia, que es una obra muy divertida, que la está dirigiendo Guillermo Gutiérrez, que es un chileno. Él hizo una adaptación de esta obra muy buena, es muy cómica, es muy realista, pero es muy cómica. Está Cariño Malo, que lo habíamos puesto online, pero ya lo queremos en piso, porque es una obra bien, es el drama. Y está una obra que es muy psicológica, de un escritor colombiano, que se llama Andrés Lopera. Es bastante psicológica, así, drama, sí, psicológico, así, suspenso, algo así. O sea, estamos cubriendo los tres géneros. Ya todo esto está bien emocionante, pero Vicky, ¿cuándo y en dónde se va a realizar, se va a llevar a cabo este festival? Bueno, va a ser a fines de junio, 25 y 26 de junio, sábado y domingo, en el Masha Theater en Mississauga, que queda en Dixie Blur. Sábado, como les comentamos, es la presentación en español, tenemos dos presentaciones, una a la una y media y la otra a las seis y media. ¿Sí? Entonces, o pueden ir temprano, pueden ir tarde. Con un ticket, como les decíamos, ven las tres obras, ¿sí? Y el domingo vamos a tener la función en inglés, que va a ser de una y media a cuatro y media. Excelente. Me encanta. Además que la gente, por favor, tiene que apoyar el arte, apoyar el teatro. Totalmente. Sí, compre uno, lleve tres. Eso, ¿cuándo se ve? Sí, tal cual. Tres por uno. Bueno, un más preámbulo. Vamos a invitar por fin a Sebastián Neme, uno de los actores del festival. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Muchas gracias. Hola, Sebastián. Qué gustazo tenerte por acá. Cuéntanos, ¿en qué obra vas a estar? ¿De qué se trata tu personaje? Cuéntanos un poquito. Yo estoy en dos de las tres horas. Yo estoy parte, voy a ser parte de los shows del domingo. Estoy haciendo las horas en inglés. Primero es el Saw the Gibbon or the Gallows, se llama en inglés. Ese es el que está diciendo Alex, el que es bien dramático. Ese es el que espero que la gente se siente como más impactada. Y ese va a ser el último show de la noche. Y el personaje en ese show es un hombre que se llama Bernie. Es un hombre que sufre con esquizofrenia. Y no quiero dar mucho, me dice Alex. No quiero dar, pero para dar el, es una obra muy pesada, obviamente. Tiene elementos también que es como amable y, pero sí es bien pesada y maneja tópicas muy, muy difícil, como el suicidio y todo eso. No es para reírse. No es para reírse. O si te quieres reír, te puedes reír, pero no va a ser. Pero sí, ese es el primero y es el que estamos trabajando más y es el que me está dando el más presión. Es el reto más grande personalmente porque es un personaje que tiene mucho para hacer. Y ese es el gran reto. Y el segundo obra es el que está, es el de Guillermo, el chileno, que es el de comedia, que es más divertido para mí. A mí siempre me ha gustado actuar en comedia, en la comedia siempre me ha atractado y es más, es más difícil, yo creo, hacer comedia que drama. No, ya me ganaste. Tengo que ir. No me lo vas a perder. Como comediante, tengo que ir a consumir comedia. Ya, no se diga más. Así es. Así es, hay que comprar ese tique. Vamos a ver a Sebastián allá porque eso estaba buenísimo. Sebastián. Has estado con Alex y con Vicky desempeñándote en varias obras, pero aquí y ahora estás también como involucrado en la parte de la dirección, que es muy importante. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Eso ha hecho un reto también difícil. Es lo que hace la primera obra más difícil también porque ahora tengo esa responsabilidad de también intentar manejar el aspecto. El aspecto y Alex me dio esa responsabilidad y el proceso ha hecho muy complejo porque también encima de manejar mi personaje y practicar mis líneas y hacer el trabajo de eso, también me toca ir pensando ya cómo va a ir la luz y todas esas cosas y casi todo eso. Personalmente también he hecho un reto. Personalmente también he hecho un reto. Es la primera vez que lo he hecho a este nivel, lo he hecho en la escuela, obviamente, como cosas chiquitas y con mis amigos, pero ahora con actores que tenemos, dos actores, actrices muy talentosas, a Cuba y Grace, que son canadienses, no son latinas. Y manejar con gente que nunca ha trabajadoras con y intentar manejar la actuación de ellos y cómo se mueven y todo eso. Y he hecho un reto y ahí vamos, ahí vamos. Van a ver la hora y me dicen cómo sale. Eso va, eso va. Yo quiero que en una frase muy corta, para no extendernos tanto, ¿qué consideran cada uno de ustedes que ha sido el reto más? Porque están haciendo en español y en inglés, adaptando una obra, adaptándose a un público diferente. ¿Cuál ha sido el reto más grande de este proceso? Empecemos con Vicky. Ah, bueno, reto y fue gratificante también. O sea, yo creo que el trabajo que venimos realizando durante tanto tiempo fue el tema de empezar a hacer casting, de empezar a buscar actores en inglés, porque era el reto de empezar obviamente a hacer las obras en inglés y también queríamos lo que decían en un comienzo. O sea, la idea del Mississauga Players es darle la oportunidad a todos, al actor, al escritor, al director, ¿sí? Entonces, fue muy lindo porque, o sea, hicimos el casting y tuvimos muchísima gente interesada, ¿sí? Entonces eso es gratificante decir, bueno, si la gente nos apoya, si la gente nos reconoce, si la gente llega. Y nada, yo creo que eso fue muy lindo, o sea, el meternos en la parte de hacer las presentaciones en inglés y el empezar a trabajar con canadienses, como decía Sebas, y nada, creo que estamos dando un paso extra. Sí, estamos yendo adelante, estamos creciendo personalmente, como la compañía también, entonces me parece súper, súper lindo, súper interesante. Increíble. Alexa, para ti, muy rápidamente, ¿cuál ha sido el challenge más bonito en este caso? Para mí, o sea, todo es un challenge, todos los días, especialmente esta parte de inglés, que es la primera vez que estamos, eso creo que ha sido lo más, lo más, no difícil, pero sí como un poquito de angustia, un poquito de mirar. Pero una vez que tú ves el talento que tenemos, tú dices, está súper bien. Sobre todo al ver a esta gente tan joven como Sebastián, que tiene un reto de lo más tenaz, porque el hombre se tiene que hacer dos personajes muy complicados. Muy complicados. Eso como que verlos a ellos apacigua toda la angustia que puede generar el estés y todo lo que genera al producir algo que es nuevo. Es como la incertidumbre, básicamente. Me encanta. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Esto está hermoso, esto está divino. Queremos apoyar el arte, queremos apoyar el teatro. Así que ya regresamos, seguimos acá con Alex, Vicky, Sebastián y pasamos a nuestros recomendados. Así que no se vayan. Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dreamhouse, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y seguimos aquí en Nahuatl en esta interesantísima entrevista, pero nos falta Sebastián. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en este momento? Muy corto. Personalmente, el reto he hecho dos años sin actuar y haciendo teatro específicamente, que eso es enfrente de la gente. El reto mío es la ansiedad, es la presión de estar ya enfrente otra vez de gente actuando. Eso es un reto personal que me ha tocado manejar y eso es la cosa más brillosa del teatro también, que eso es, puedes actuar y ver las reacciones de las personas en vivo, pero también si haces un mistake, si te fallas, es vivo también. Eso es la cosa más bonita del teatro más que el cine. Tenemos que ir a verlos, tenemos que ir a verlos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y nosotros vamos ahora con nuestro segmento preferido, que son los recomendados. Y en esta oportunidad nos estarán acompañando Vicky, Alex y Sebastián también con sus recomendados. Así que vamos a comenzar contigo, Juan. Conmigo. Yo siempre, hoy les quiero recomendar un libro. Se llama Control Your Mind and Master Your Feelings. O sea, controla tu mente. Yo creo que eso no debería ser un libro, sino una clase que le dan a uno desde chiquito. Todo, toda la vida debería haber un máster, un diplomado, un doctorado en controlar tu mente y tus emociones. Este libro es espectacular. De hecho, lo pueden conseguir online, en Kindle, en las librerías, donde quieran. Pero se los súper recomiendo porque definitivamente tiene ejemplos, tips, técnicas muy tangibles, muy accionables de cosas que nos aligeran la vida. Entonces, ese es mi primer recomendado. Ahora vamos con nuestros invitados a ver qué nos van a traer acá para recomendarnos. Empecemos con Alex. ¿Qué nos quiere recomendar? Bueno, recomiendo ir a ver una obra de teatro que ya hace poco se llama The Room. Buenísima la puesta escénica. Es una machera. Les recomiendo que la vayan a ver. No me acuerdo el nombre del teatro. Yo tengo muy mala memoria para los teatros, pero sí, la obra vale la pena verla. Vale la pena verla. Y recomiendo que vean la película The Beautiful Mind, que está muy conectada con una de las obras. Y esa parte de salud mental que es importante tener en cuenta. Eso. Excelente, me encanta. A ver, Vicky, ¿qué nos tienes tú para hoy de recomendados? Estoy pensando en nombre de la película. Perdón, soy de terror. No me acuerdo el nombre. Es súper linda. Es una historia ñufela. Es una película que ella es pintora, pero tiene una discapacidad y vive con su tía que no la deja expresarse. Y se va de la casa y empieza a pintar su casita ñufela en esas casitas súper viejas que se caía abajo. Y le empieza a pintar las paredes y la puerta. Y resultó ser una súper artista que venían de todo el mundo a comprarle cuadros. Es una historia real. Y la casa la pasaron a un museo ñufela. Recontra linda la película, pero perdón. No, pero ya nos dejaste mal porque sin nombre. Vamos a googlear, vamos a googlear, a ver. Claro, hagan el googlear. Y otra cosa, bueno, perdón, perdón, pero es muy linda. Muy linda. Bueno, Nebai, pasemos con Nebai a ver si Nebai nos tiene un recomendado con el título para poderlo encontrar. No, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, yo en este momento les traigo una película de crecimiento personal muy linda. Es viejita, realmente es viejita, pero deja un mensaje muy, muy importante y toca corazones, que es lo más lindo de todo esto. Se llama En busca de la felicidad. Me imagino que algunos de ustedes ya deberían haberla visto. Es espectacular. Bueno, y cerremos ahora con el recomendado de Sebastián. Cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar? Yo tengo dos cosas. La primera es una obra que está haciendo por Miss Saga Players para verla. La primera, soportar el teatro local y más importante, soportar el teatro latino, porque eso es apoyar a la comunidad. Y yo tengo muchos amigos de otras comunidades culturales que siempre se apoyan, siempre van al festival polaco, siempre van al festival indio, al chino, no sé qué. Es importante hacerlo por la comunidad latina. Y eso es la primera cosa. Y la segunda cosa que recomiendo es una película que ganó el Slam Dance Film Festival, que es un festival muy famoso en Utah. Y que yo fui parte, yo soy un poquito muy chiquito, pero es una película que mis amigos lo filmaron durante el bachillerato. Y son dos amigos, Ethan y Justin, y ganó el festival. Y están trabajando con los directores de los Avengers ahora y están haciendo un scholarship ahí. Eso se llama Therapy Dogs. Y es de nuestros dos últimos años, bachillerato, y mis dos amigas tenían unas aventuras locas y se metieron con policías, pero lo grabaron todo. La película es genial, necesitan que verlo. Es por Vimeo, lo pueden ver por el internet y puede salir en teatro ya creo que el próximo año. Me encanta. Bueno, pues entonces ahora sí lancemos de la pelota, Alexandra, para que nos dé la información. La información. Yo sí les recomiendo que vayan a ver, a vernos en, 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 al festival. Que se va, los tickets los conseguimos por Evan Bright. Baratito, 30 dólares. 30, todo es 3. 3 obras por 30 dólares. Son los 25 y 26 de junio, en donde se van a presentar esta hermosa obra 3x3x3, así que no se la pueden perder. Bueno, ya llegamos al final aquí en Nahuatl. Muchísimas gracias Vicky, Alex y Sebastián por haber estado con nosotros y mejor de los éxitos. Estaremos aquí pendiente para verlos y ustedes ya saben seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Nahuatl. Nos pueden escribir y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!